Una manera práctica de ver lo que vamos aprendiendo es analizar los errores de otros. Obviamente lo vamos a hacer con mucho respeto, no vamos a juzgar. Es más, este accidente acaba de ser el 11 de octubre, estamos el 15, casi hace cuatro días, tardan años las investigaciones, nosotros no vamos a investigarnos a ellos, nada más nos vamos a inspirar, vamos a reflexionar en lo que ellos nos imaginamos que pasaron para empezar a entrenar al cerebro a detectar las zonas de peligro. O sea, la aviación es algo completamente nuevo para nosotros y dicen que hay una parte del cerebro que no sabe distinguir entre la realidad o la imaginación, entonces esa es a la que vamos a llegar ahorita, ponemos a imaginar qué podríamos hacer, qué pudiéramos haber hecho en su caso. ¿Alguien se investigó de este accidente? ¿Alguien salió de este accidente? Ahora me lo vemos. Yo leí lo que encontré. Ok. O sea, ¿cuál es la noticia actual? ¿Cuál es lo que dice la noticia? La noticia dice que el 11 de octubre un doctor manejando una twin engine, o sea un bimotor, de Cessna, un 340 que es el avión que vimos hace ratito, se extrañó alrededor de las 12 del cuarto del día, cerca de San Diego. Ok. Vemos también que el avión iba a San Diego desde Yuma, que es de Arizona, es un vuelo de 45 minutos, es un vuelo muy corto, pronosticado para aterrizar en el aeropuerto de Montgomery, y así se llama, ¿no? Y por lo menos dos personas se murieron, se acabaron muriendo nada más esas dos personas, afortunadamente, a pesar de que cayó a las 12 del día en una zona altamente poblada, se metió a dos casas del avión, no pasó nada, afortunadamente, en las casas, nada más el piloto y desgraciadamente el de UPS, ¿no? Entonces, eso sí, cuando te toca, te toca la cañón, que se te mete una avioneta a tu casa y no te pase nada, ¿no? Pero es lo que sabemos hasta ahorita. Vamos a ver el video. ¿Alguien ya vio este video? Sí. Ok. Ahí se ve la avioneta que lo estamos viendo de abajo y cae en esta dirección. O sea, nosotros vimos la parte, vimos la forma completa de la avioneta porque la estamos viendo por abajo. Ok. Ya vimos en aerodinámica, eso es una entrada en pérdida, ¿alguien sabe si eso parece una entrada en pérdida? Una entrada en pérdida de sustitución. O eso parece una barrena, eso o parece una barrena. ¿Se acuerdan de eso? Tú no, porque tú no estabas afortunadamente. Pero tú sí estabas. Yo sí estaba. Viendo eso, parece que el avión se cayó por entrada en pérdida o por barrena. Yo creo que no. O sea, por ninguna de las dos. Ok. Yo creo que sí fue una barrena porque justo el controlador le dice que vire a básico de la estación y cuando vire a básico es cuando le empieza a decir... A aproximación, sí. A aproximación y le dice, hacienda, hacienda, hacienda. Y vuelve a ascender y le dice, sí, voy manteniendo, pero yo digo que iba con la velocidad mínima y cuando hizo su viraje final... Ok, eso es un caso común, eso es muy común. El viraje final, de básico a final, a baja velocidad, es muy común que entra en barrena. Eso no es ni barrena ni entrada en pérdida. Se ve que el avión cayó... O sea, la barrena es un torbellino hacia abajo y es muy claro, muy distintivo. La entrada en pérdida igual, es una cosa que viene prácticamente en vertical. Aquí se ve que viene bajando y viene el avión volando del lado al final, pero viene volando. Me encanta este tipo de cosas. Entonces, esta es la última ruta que siguió, ¿no? Tenía que haber llegado aquí, a Montgomery, y por alguna razón venía volando. Vemos aquí que venía volando. Esta línea recta, verde, nos indica que venía con piloto automático. Quiere decir que el avión tenía piloto automático. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque no hay manera de que un piloto con sus manos logre esta perfección de mantener la altitud. A pesar de que iba variando un poco la velocidad, la altitud era perfecta. Entonces, eso nos indica que sabemos que tenía piloto automático. Y luego por aquí vemos que ya empieza a variar la altura, empieza a fallar, empieza a fallar la velocidad. Por lo que asumimos que en algún rango de aquí quitó el piloto automático. Pues sabemos que lo tenía. Y ahorita vamos a ver por qué es importante saber que tenía piloto automático. Efectivamente venía aquí y por alguna razón se regresó, digamos. Y se acabó estrellando ahí. Eso es lo que sabemos de la ruta. Ahorita vamos a ver mucho más. Ok, esta es la transcripción. Y se los voy a leer primero la transcripción. Y luego vamos a ir la grabación real. Para que entiendan un poco cómo se van desarrollando las cosas. SoCal es Southern California. DRACON es Traffic Control. Entonces, es el controlador del tráfico de California del Sur. Entonces, dice, Aquí empieza la conversación, digamos, obviamente. Turn Right Heading 250 Join Final. Está dando vectores. Para interceptar final. ¿A qué se refiere con eso? Este es el mapa de la aproximación que debió de haber estado usando en su momento el avión. La aproximación final es la recta imaginaria, digamos, o la recta para aterrizar en la pista. Ya no hay ninguna otra vuelta. Esta es la aproximación final. Entonces, le dice, Vira a la derecha, intersecta la radial para que llegues a final. ¿No? Entonces, repite. November, esta es la matrícula que en inglés se llama tail number. Se llama November 7022 Gold. 250 Join Final for 22 Gold. ¿Ok? Entonces, está diciendo, Ok, ya te entendí. Hacia dónde quieres que vire y te estoy entendiendo quién es. Yo soy 22 Gold. En Estados Unidos es mucho más común, porque además son más largos los números, que nada más, a la hora de colacionar, nada más repites el final de tu matrícula. ¿No? Entonces, 22 Gold. ¿Ok? Luego, 22 Gold puede decir lo mismo. And, 22 Gold, did you say cleared for the ILS 28R? ¿No? Como que ahí empieza a perderse. Y le contesta, 22 Gold, you are four miles from Penny, descend and maintain to 800 until established on the localizer, cleared ILS runway 28R, circle to land runway 23. ¿Qué significa todo eso? ¿Ok? Tú estás a cuatro millas de Penny. Aquí estamos viendo Penny. Estás a cuatro millas, yo creo que está por aquí. Le corrige toda la instrucción, porque como que se ve que el cuate no había entendido qué había dicho. Porque él preguntó, oye, estoy listo para la ILS 28R, 28 derecha. Esto se usa 28 derecha. ¿Ya saben cómo tienen los nombres las pistas o no? Sí. ¿Cómo tienen los nombres las pistas? Por su orientación magnética, que son 280 grados, que sería ese. Exacto. Es 28. Exacto. Si derecha o izquierda, o a veces son números o letras, dependiendo del aeropuerto, como lo había diseñado. Siempre son letras, y efectivamente es la orientación magnética. La pista está orientada, esta pista está orientada al 280. Está como al noroeste, tantito arriba. Así como lo pinta. Entonces, le pregunta si tengo autorización para aterrizar con ese procedimiento. Este es el procedimiento. Todos los aeropuertos tienen distintos procedimientos, varios, ¿no? Esta vez le asignaron el ILS Runway 28R. Esta vez le asignaron esta carta que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces pregunta, oye, esta es la que tengo que hacer, y le vuelve a repetir todo. Entonces, dice, ok, estás a 4 millas de penny, baja, vienes volando alto, baja a esta altura, a los 1800, hasta que tus radares empiecen a detectar que estás en el localizador. El localizador es este sistema de radioayuda que se alinea al instrumento. Ustedes lo vieron ahorita del instrumento. Ese instrumento se alinea y cuando tu avión lo intercepte, agarra. Y tú no vas a aterrizar en la pista 28. Vas a usar solamente el sistema para la 28. Le dice, Circle to Land on Runway 23. Entonces va a agarrar el ILS para que se acerque a la pista y una vez que ve la pista visual, tiene que circular, dar la vuelta, aquí lo vemos en la 28R. Va a llegar a la 28R y le va a dar la vuelta a la 23 y tiene autorización para aterrizar en la 23. Entonces lo repite, Clear for the ILS 28R Runway 23 22. Ya ni siquiera está haciendo bien las colaciones, ¿no? Tendría que haber repetido lo más posible. Y le dice, sí, perfecto, bueno, baja por favor, mantente a la altitud que te dije hasta que te mantengas en el localizador. Poco tiempo después, le avisa, oye, tienes tráfico a las 2 de la tarde, o sea, más o menos por aquí, si está en penny, a las 2 de la tarde por aquí, que va hacia el sur, ten cuidado porque va a haber Weight Turbulence, que esto es turbulencia de estela, ya lo vimos, que la turbulencia de estela tiende a bajar. Entonces si un avión viene volando hacia ti, te puede agarrar la Weight Turbulence. Le da el tipo de avión que es, es un 130, es similar al que viene volando. Entonces, sí es susceptible a que, no grave, pero sí tiene que tener cuidado, ¿no? Pero le vale catreal, bueno, creo yo que le vale catreal, a 2-2 volt, ¿no? Entonces nada más le pone copy 2-2 volt, ni siquiera le colaciona a todo, no me dice, ok, 2-2 volt, ¿ok? Luego dice, 2-2 volt, looks like you're drifting to the right course, are you correcting? O sea, se ve que estaba aquí en Penny, y empezó a desviarse hacia la derecha, hacia acá, como ya vimos en el circulito. Estás, ya te diste cuenta, o sea, vas a corregir para regresar, y la otra cosa que conté es, sí, estoy corrigiendo, 2-2 volt, ¿ok? y luego vuelve a repetir la instrucción, 2-2 volt cleared for runway 2-3, ¿cuál es la indicación? Le habían dado, le habían dicho que agarrara el ILS, este, hasta la 2-8, y circle 2-2-3. Entonces, no sé, lo empezó yo a sentir, digo, no lo estoy juzgando a él, no tengo idea quién sea, nada más, ya nos estamos dando cuenta, no sé, que, que, algo no andaba bien, porque, repite lo mismo, ¿no? Y luego le dice, a ver, ni me preguntes a qué pista vas, you're not even tracking the localizer, o sea, ni siquiera estás haciendo lo que estoy pidiendo, I need you to fly, ¿sabes qué? Actually, cancel the approach, clears, climb and maintain 3,000, 2-2 volt, o sea, ya, olvídate el localizer, sube a 3,000 pies, y vamos a repetir toda la operación, entonces, tengo el top right, donde está, climbing, 2-2 golf, 2-2 golf, climb and maintain, 3,800, ¿ok? Y contesta, 3,800, 2-2 golf, ¿ok? Luego, 2-2 golf, right, o sea, gira hacia, hacia el este, a 90 grados, lo que va a hacer, lo va a mandar para acá, y lo va a volver a formar, y te vamos a read vectors, te va a volver a dar las indicaciones hacia el final, dice 2-2 golf, ¿ok? 2-2 golf, right heading, 2-2, este, repito, otra vez, climb immediately, 4,000, y dice, 3,000, climb immediately, 2-2 golf. Ok, look, you're descending, sir, I need you to make sure you're climbing, not descending, o sea, este cuantos le dice, oye, no estás, o sea, no estás ni siguiendo el localizador, no estás siguiendo mi rumbo, no estás siguiendo la altura, y no solo, te estoy diciendo que subas, estás bajando, y contesta, ok, climb immediately, ¿a qué altitud tienes? creo que hice 2,500, una cosa así, no sé, oye, y es la última vez que habla él, lo demás le dicen, oye, climb immediately, estás teniendo, ahí tienes que estar a 5,000 pies, o sea, te vas directo a los cerros, sube, sube, y ya nunca hubo una conversación con él, y se estrelló, ¿no? entonces, ya más o menos con esta explicación, ya ven lo que tenía que haber hecho el avión, tenía que haber interceptado el final radial, llegar, y hacer circle a la 2,3, ¿no? ahora vamos a ver, encontré también un videito muy bueno, que nunca había visto este canal, lo voy a seguir viendo, no sé qué tan pegado la realidad está, pero suficiente para lo que tenemos, es el audio real, y está hecho con un simulador, y luego está hecho con un flight simulator, y nos va a dar una idea general, de qué estaba pasando, o qué estaba viendo el piloto, ¿ok? y, y, indicado recién, clear to the ILS 2,4, clear to the ILS 2,4, off from any, descend to maintain 2,800 until established on the localizer, clear to ILS 2,4, right, or for the land runway 2,3, clear to the ILS 2,4, right, 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 2,3, to the call. Yes, sir, descend to maintain 2,880, established on the localizer, 2,7, Siendo en línea directa del servicio en la localización, 22G. 2,2G, 2 o'clock, 3 miles southbound, 5000, despedida de 400, y están cerca de 1,5m, déficitados. Copy, 22G. 2,2G, looks like you're drifting right of course, are you correcting? Correcting for 22G. 2,2G, clear for runway 23. 22G, you're not even tracking a localizer, I need you to fly, actually cancel approach planes, climb and maintain 3000, 22G. 3000, 22G Maintain 3000, low altitude alert, minimum vector, inye inexperiencia en el área, 2800 Climbing 22G Air 22G, climb and maintain, 3800 3800, lift Air 22G, turn right heading, 090, re-vectors to final 090, 22G Air 22G, turn right heading, 090, climb immediately, maintain 4000 1000, climb and maintain, 32G Ok, parece que estás descendo, señor. Tengo que asegurar que estás descendo, no descendo. Go to the pilot. Air 2-2-Golf, stay altitude. Correcto, I'll have it to the pilot. Air 2-2-Golf, low altitude alert. Climb immediately. Climb the aeroplane. Maintain 5,000. Expedite climb. Climb the aeroplane, please. Air 2-2-Golf, just level out the heading and climb the aeroplane up to 5,000 when you can, sir. 10 o'clock at a half mile, 1,500. You appear to be descending again, sir. Are you, say altitude? Trincessa 702-2-Golf, SoCal, approach. The pilot is currently 2-9 or 7-8. Dr. 129 traffic ahead, half a mile, eastbound. They see the traffic at a half mile, 1,100. O sea, aquí el avión va a... I saw the aircraft just crossed about a half mile out of service into the houses. Now I got through 129 turning, Tom. O sea, aquí se ve que como que se va poniendo como que el aire lo quiere mover y es lo mismo que vemos en la gráfica. Hasta que el avión, pues, se ve... Yo creo que por aquí estamos viendo la toma, más o menos que vimos de la grabación, de acá. Y se embarra contra las casas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya nosotros tenemos un panorama de cómo está el asunto. ¿Ok? Ahora, saliendo un poco del accidente y lo vamos a aplicar. Hay una cosa que tiene la FIA que se llama PAVE. A la FIA, que es la regulación en Estados Unidos, le encantan los acrónimos para acordarnos de checklist. ¿No? Esto podría funcionar en cualquier cosa de la vida, pero bueno, en caso concreto, la lesión es esto. Se llama PAVE, ¿ok? PAVE es como pavimentar, ¿no? Y lo usa como para vamos a pavimentar el camino, vamos a pavimentar el vuelo. Incluso, para tú que vas de sobrecargo, tener este conocimiento, o sea, yo creo que sobrecargo, más allá de poder ayudar, es un ojo extra para la seguridad del avión, ¿no? Entonces, el PAVE es checar el piloto, checar el aircraft o aeronave, environment, que es el clima, o las presiones externas. ¿Ok? Eso es. Esto de decisiones agronáuticas lo vamos a ver en un capítulo de decisiones agronáuticas que está integrado en nuestro, que lo voy a dar yo, pero ustedes lo voy platicando. Y de estas checklists, de estos acrónimos, hay miles, ¿no? Y iremos usando todos. Pero para fines prácticos de ahorita, vamos a empezar a desglosar el accidente en como lo indica la FIA. Piloto, aircraft, environment y external pressures. Ok, vamos a ver. Ah, bueno, esta es literalmente la checklist que viene. Ahorita lo vamos a ver en cada uno de los casos. Y te viene, aparte del piloto, no nada más es que te lo preguntes, sino hay cosas muy puntuales que te tienes que fijar en el piloto, ¿no? Y esto es lo que encontramos de el piloto también. A ver qué detectan. ¿Qué tanto enciende en inglés? Mucho o no tanto. The plane's pilot was Dr. Sugata Doss, a cardiologist here at Yuma Regional Medical Center for more than 15 years. Yuma trabajaba en donde despegó. Doss' wife, Sugata, declined to speak with NBC7 today after visiting the gated San Diego community where the Doss family lives. Dr. Doss was a passionate in the air. Creating his own aviation company which the twin engine Cessna era del avión, era de su compañía. And another plane he owned or registered to. And that the father of two boys regularly flew between Yuma and San Diego and the family home. Doss attended flight school in San Diego. His testimonial of the flight school's website says his experience with his instructor spurred the flying bug in one of his sons. His flight plan shows the plane was headed from Yuma International Airport to Montbuffer Field in Kearney, Maine. A audio recording of air traffic controls conversation with Doss. Well, what are the points that I detected? It was origin of China, which we could think that it wouldn't have a fresh language. But I worked as a cardiologist in the United States, I learned to fly in the United States. So I think I had, I think I had, I don't think I was from there, I think I was moved as a local. I had learned to fly there, right? And as I said, I was recognized, he spoke well in English and he had discipline. He learned to fly in San Diego, he was one of the people he knew the plane, and he was a frequent route between San Diego, that lived in his family, and Yuma, in his work. So, many times, it's believed that the person didn't know the plane, or the person didn't know the plane, or the person didn't know the plane, or the person didn't know the comunications. Here, I think I can leave completely out of these theories, because it was someone who was actually doing a local flight, okay? Now, in the video, there came, this comment from a YouTube this video, that is, this is funny, I hear in the airport that I work, I hear him often, that that he, he often, didn't understand it, and it was very difficult to understand it in the radio, because there was rumor that once he had once had a stroke, almost like he had a stroke that was a derrame, but before I never saw it, and it was only I didn't understand it because he was rumor that at the moment once had a derrame of a time, Vamos a hacer el checklist rápido del piloto, que si tenía suficientes despegues y aterrizajes en los últimos días, podemos asumir que sí, no creemos que sea un factor de no, pues llevaba el cuate de 50 años sin volar, no, creemos que sí porque era un vuelo frecuente. El tiempo en ese avión, bueno, creemos que era también paso puesto, que era su propio avión, ¿no? Había practicado instrumento approaches, no nos consta, pero sabemos que era certificado para instrumentos, entonces debe de estar, entonces parece que la parte de la experiencia no es en este caso un factor. Habrá dormido, y esto lo tienen que hacer ustedes porque tienen que practicarlo cuando ustedes vuelen. Dormir 24 horas, durmieron a gusto, o sea, literal no pueden llegar cansados a un vuelo porque el vuelo es mucho más susceptible, que te empiezas a confundir, que te empiezas a cansar, empiezas a tirar deslucas al controlador, ¿me entiendes? Si vas cansado con sueño. Aquí era las 12 y cuarto del día, creemos que no se desmaña, no, no, no sabemos, ¿no? En cuanto a la experiencia, las facultades del piloto, vemos que era una persona preparada, era una ruta frecuente de él, entonces conocía los aeropuertos tanto destino como inicio, tenía suficientes horas en el avión y conocía el avión, pues era suyo. Y en cuanto a las condiciones físicas, era un doctor, era un doctor ejerciendo y asumimos que estaba en buenas condiciones. Entonces, en cuanto a comida y sueño, creemos que estaba dentro de los márgenes normales, alcohol o drogado, creemos pensar que no, y se tenía eventos estresantes. Lo de los estresantes, también es importante que no vuelen ustedes con estrés, ¿por qué? Porque el estrés hace que pienses en otra cosa que no es en el vuelo, ¿ok? Aquí venía a ver a su familia, no venía, no iba al trabajo, por lo que asumimos que venía tranquilo. Ahora, ya vemos al piloto, ahora vamos a la aeronave. Era un Cessna 340, un bimotor, un avión mediano, dentro de los aviones chicos, es un avión mediano. Vemos que estaba a nombre de su compañía en India, que ya lo sabíamos. Ya lo habíamos visto en el tema del piloto. Y tenía estos generadores de vórtices. Estos generadores de vórtices lo que hacen es que retrasan la posibilidad de que un avión entre en pérdida. Entonces, para los que estábamos dudando o dudando de que si el avión entró en pérdida, aparte que el video, ya vimos el video, no muestra que haya entrado en pérdida ni en barrena, estaba equipado para retrasar. No evita por completo que entre en pérdida, pero si lo retrasa, lo hace más difícil o menos propenso a entrar en pérdida. Tenía este equipamiento. Esta es la cabina del piloto del avión cuando lo compró. Vemos que tiene tres GPS. Este es uno, este es otro y este es otro. Además de que tiene redundancia en los instrumentos, el horizonte artificial, tiene otro horizonte artificial aquí. Tiene el Airspeed aquí y tiene Airspeed acá. Entonces, así lo compró. Esto está en la página de una página de venta de aviones y así es como él compró el avión. No sabemos si le hizo modificaciones. Si le hizo modificaciones, seguramente fue para mejorarlo, no para empeorarlo. Entonces, tan solo como lo compró, vemos que estaba bien equipado. Tiene tres GPS y esos tres GPS tienen un display, una muestra en la pantalla como lo indica aquí, que es lo último en tecnología que el avión puede prácticamente volar solo hasta la pista. Entonces, con tan solo poner las frecuencias adecuadas, el avión con el piloto automático, que está acá abajo, se controla acá abajo, el avión con el piloto automático puede volar hacia allá. Y si por alguna razón no tuviera el piloto automático esta capacidad, que yo creo que sí, de todas maneras tenía tres pantallas al piloto que le indicaban dónde se encontraba físicamente. Entonces, también a grandes rasgos, si fue un problema de gasolina, no, no lo creo. El avión tenía suficiente capacidad para volar 45 minutos, era un avión grande. El piloto tenía la experiencia, era su avión, ya lo habíamos visto. Que el desempeño del avión, que si estaba pasado de peso, no creo que esté pasado de peso porque iba vacío. Iba con una sola persona. Si la distribución de la carga del peso y balance fue el adecuado, también el avión venía vacío. No creo que haya sido un tema de peso y balance. Además, no vemos en el video que se haya comportado como un problema de peso y balance. Y la altitud de densidad, ya lo hemos visto en clase. Esto afecta cuando estás muy alto y aquí estamos al nivel del mar. Está aterrizando en San Diego, está al nivel del mar, entonces tampoco es un factor. El equipamiento del avión, ya lo vimos, los aviónicos son los adecuados, tenían las comunicaciones adecuadas, venían funcionando el radio y la comunicación porque venían hablando todo el tiempo con el controlador. Y bueno, los mapas los tenía, sí, pues en el GPS que vimos vienen cargados. Ok, ya vimos que el piloto tenía la capacidad, era su avión y era su ruta frecuente. Vimos que el avión estaba bien equipado, ya lo vimos. Ahora vamos a ver el clima. En cuanto al clima, detecta esta zona de aquí arriba, esta zona de cielo azul, nos damos cuenta que no estaba en overcast. La nubosidad no cubría completamente el cielo. Entonces, aunque hay nubes, vemos que había huecos entre las nubes. También vemos que la altitud entre el terreno y la capa de las nubes, vemos que al menos si son mil pies, mil pies reglamentarias para reglas de vuelos visuales. Entonces, podía estar volando incluso sin los instrumentos en condiciones visuales. No vemos que el clima haya sido aquí un factor, no vemos que haya relámpagos, truenos, algo gravísimo. Y vemos que la visibilidad también, aquí se ve una montaña a lo lejos, entonces vemos que también había buena visibilidad. En cuanto al ambiente, las condiciones en el aeropuerto eran adecuadas, el controlador nunca reportó ninguna condición anormal. El clima fue adecuado, el clima para reglas visuales era el adecuado. Si había en ese momento, vemos que no había, que había buena visibilidad a distancia y buena altura de la capa de nubes. Y vemos que si hubieran sido condiciones IFR, el avión estaba capacitado. No vemos que el clima haya sido un problema. Y por último, presiones externas. Las presiones externas normalmente suceden cuando tienes prisa para llegar o tienes prisa para realizar ese vuelo. Y esa prisa se genera principalmente por el jefe que te dice, regrésate, me da igual en qué momento te regreses. Que no es el caso porque él era jefe y no iba al trabajo, iba a ver a su familia. Presiones externas también pueden ser cuando vas con alguien y no le quieres quedar mal. Y dices, híjole, ¿qué pasa si le digo que mejor no nos vamos? Iba solo, no tenía esa presión. O algún evento familiar, eso no lo sabemos, pero no parece que fuera un tema de presiones externas y que una presión externa lo haya distraído. Entonces, pensando qué pudo haber pasado. Vamos a empezar a descartar las más obvias o las más populares. Que si falló el motor o se quedó sin combustible. En el puro video nos damos cuenta que el avión seguía volando. Eso quiere decir que nunca perdió poder el avión. El avión, aunque haya, lo hemos visto en clase, que aunque pierda motor o los motores, el avión sigue volando. Empieza a perder altitud, pero sigue volando. Aquí vemos que el avión sigue volando y con toda la fuerza de los poderes. Además, también en su caso hubiera declarado la emergencia. Oye, perdí uno o dos motores, ayúdame a bajar. Aquí nunca declaro ninguna emergencia. Simplemente se desubicó. Habrá sido que se simplemente se desubicó. Esto sucede mucho con pilotos inexperimentados y con pilotos que no tienen capacidad para reglas por instrumentos. En este caso sabemos que no era el caso. Tenía la preparación. El avión tenía el equipamiento. Y además, aunque se hubiera desubicado, el controlador en repetidas ocasiones le hizo notar que no estaba siguiendo las indicaciones. En este caso, cuando alguien dice que vas mal, entras en razón y corriges. Aquí, curiosamente, repetía lo que el controlador le estaba diciendo, pero no lo ejecutaba, no lo ejercía. ¿Entró en barrena o pérdida? Ya lo sabemos por el video real del accidente que no entró ni en barrena ni en pérdida. El avión voló hasta el final. Problemas con los instrumentos. Que se le apagó, se le apagó uno, se le apagó otro. Tenía redundancia. Ya lo explicamos. Tenía dos redundancias, que tiene dos o más instrumentos que dicen la misma medición. Tenía tres GPS. Tenía redundancia, aunque hubiera fallado un instrumento, tenía los demás. También hubiera podido declarar la emergencia si hubiera fallado la emergencia, si hubieran fallado los instrumentos. O que le hayan fallado y no sabía que estaban fallando. Pues aquí también pasa lo mismo. El controlador aéreo, al hacerle notar que no estaba cumpliendo las órdenes, debió de haberle brincado. Decidía, oye, la estoy cumpliendo y ahí hubiera brincado, ¿no? Entonces se hubiera podido dar cuenta que no estaban fallando los instrumentos. Como lo mencioné anteriormente, el piloto accedía o decía, perfecto, voy a corregir lo que me estás pidiendo, pero no lo ejecutaba. Siguen las prioridades. Las prioridades se siguen cuando el piloto se da cuenta que hay un problema en el avión. En este caso, por la conversación, el piloto no se da cuenta que tiene un problema. Entonces, es difícil seguir unas prioridades cuando no está en problema. El piloto cree que sí está haciendo lo que el controlador estaba diciendo, aunque en realidad estaba haciendo prácticamente lo contrario. Que es lo que yo creo que sucedió, que fue una causa médica. Eso quiere decir que no es algo propiamente ligado a la aviación. Nunca me había tocado analizar un accidente así y analizar de manera amateur. Yo no soy ningún investigador aérico. Pero creo que fue una causa médica. Primero, por que lo mencionan en YouTube, lo dije. Aquí, alguien dice, oye, yo trabajo en el aeropuerto donde él despegaba y se rumoraba que había tenido un derrame. Ahora, si tuvo un derrame, en teoría no tendría, ya no pudo haber tenido o no debieron de haber otorgado la licencia de volar. Eso es lo único que me hace dudar del tema de esto. Si ya saben que había tenido un derrame anteriormente, cuando tienes historial de derrame o de infarto al corazón, te niegan ya la licencia para volar. Y la tenía, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es lo que me da la idea. Otra cosa que soporta mi idea es que no se ve desorientado. Aquí el piloto se ve que hizo una ruta casi perfecta, sin tratar de corregir en lo más mínimo. Lo que me indica que probablemente no sabía lo que estaba pasando. O sea, estaba completamente ido de la situación. Aunque estaba en comunicación con el controlador aéreo, pues no se ve que haya estado batallando. Cuando un avión se desorienta, se ve clarito una cantidad de espirales y rutas y va y regresa. Aquí se dejó ir, ¿no? Y no solo lo vemos aquí, sino también lo vimos en el video del simulado, del vuelo simulado, en el que se ve que el piloto no vuelve a meter ninguna indicación a los controles. No vuelve a tocar los controles, deja que el avión prácticamente vuele solo. Y también lo vemos en el video. En el video el avión se ve que trae una... Viene dando la vuelta, viene en un viraje, pero no se ve que el piloto haya tratado de corregir ese viraje. Que para mí, para mi criterio, o para mi pensar, el piloto de plano entró en problemas como por aquí. Entró... Una característica de los derrames cerebrales es que, o muchas veces, no soy doctor tampoco, pero muchas veces el que lo está padeciendo, el que le está pasando el derrame cerebral, no se da cuenta que está teniendo un derrame cerebral. Sencillamente, se le empiezan a checar la cara, empieza a decir cosas que no tienen nada que ver, empieza a hacer incongruencias, pero no se da cuenta que está mal. Entonces, que también va con la conversación que oímos, en ningún momento le dice al controlador, voy mal. Al contrario, el controlador le dice, sube. Y le dice, sí, voy a subir. Vira al 0.90, vira al 0.90. Pero nunca... Contesta, pero nunca lo ejecuta, ¿no? Ahí como que vemos que hay una discrepancia entre lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo el piloto. Entonces, por esa razón, creo que es algo ajeno a la aviación. No veo que haya sido culpa del piloto, o por lo menos algo predecible del piloto. Sí, culpa del piloto, de la salud del piloto, sí. Pero no que haya sido un tema de sus capacidades, de su experiencia, ni de que si venía con sueño o venía con hambre. No, si venían drogas, no creo que haya sido un problema de que venían drogas. Vemos que no creo que haya sido un problema del avión. No vemos un problema del clima. No vemos un problema de presiones externas. Entonces, no es algo que esté directamente ligado con la aviación. Yo creo que fue un problema médico en que perdió la razón. Entonces, por supuesto, esto lo hago, esto lo hacemos con mucho respeto. No vamos a juzgar a nadie. No lo hicimos para juzgar al piloto. Sencillamente hicimos este ejercicio porque al hacer este ejercicio, nuestro cerebro se empieza a entrenar para detectar posibles causas de accidentes. Eso es lo único que buscamos. Es reflexionar lo que creemos que pudo haber pasado y con tan solo reflexionar y creer lo que pudo haber pasado con solamente este mundo inexistente, nuestro cerebro empieza a entrenar para detectar posibles fuentes de accidentes. Y así, no lo hicimos. Y así, no lo hicimos.